Rodar entre nubes, cada vez más lejos Estilas de luz, apenas un reflejo El tiempo que gira, más hacia de mi cuerpo El suelo no alcanza, este es el momento Vuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad El destino, desafiar de la mitad Rodar y rodar, romper el laberinto Buscar y buscar, ser uno, ser distinto La velocidad atrapa el movimiento La luna que brilla en cada pensamiento Vuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad El destino, desafiar la realidad Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad El destino, desafiar la realidad Vuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad Desafiar la realidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video